Ídolos de River y Boca que van a hacer un partido acá en Tandil a beneficio del Hospital de Niños Gonzalo. Cecilia y Claudio te saludamos aquí desde la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, hola Claudio, ¿cómo están? Bien. Bueno, a ver Gonzalo, contanos de qué se trata, porque estamos todos palpitando este partido que se viene mañana y aprovechando eso, ¿qué han armado? Te cuento que estamos armando, que es el 25 de noviembre, es el domingo 25 de noviembre en el Estadio Sarro Carril Sur, un evento, es un festival, que lo denominamos Fútbol por Tandil, que va a ser a beneficio para el Hospital de Niños. Es un partido de fútbol en el que se van a enfrentar extenistas contra exfutbolistas de renombre a nivel nacional, internacional, y bueno, la idea es que sea un fin de semana, y lo llamamos festival porque va a tener mucho contenido, no va a terminar en un partido de fútbol, si bien va a terminar en un partido de fútbol, pero va a haber toda una previa donde va a haber food trucks, clínica deportiva, juegos para chicos, es bastante amplio, pero bueno, en el transcurso de la semana que viene vamos a estar saliendo con el cronograma y con todas las actividades. Bien, digamos que va más allá de un partido, es todo un evento con fines muy solidarios. Sí, como te decía, beneficios del Hospital de Niños, que lo estamos organizando con la Fundación Todos a Jugar, que es la fundación que está a cargo de Mariano Zabaleta, y la idea es que sea un festival en el que toda la ciudad pueda concurrir y que tenga distintas actividades durante el día, va a empezar al mediodía y va a estar terminando la noche con food trucks sobre la avenida del Valle, en frente del Club Ferro Carnesud, y muchos sorteos, juegos para chicos, va más allá de un partido de fútbol, que es el condimento, porque van a venir grandes figuras, pero es un festival. ¿Te animás, Gonzalo, a dar algunos nombres, por lo menos algunos que esté confirmado? Sí, ya tenemos confirmados a Mariano Zabaleta, Bernardo Romeo, Ariel Garceto, todos de Tandil, después tenemos jugadores como Pablo Elmar, Elvichipuertes, Campagnolo, Infinito, estamos preocupados porque nos estamos pasando para formar un titular de cada lado. Sí, la verdad que mucha predisposición de todos los jugadores, digamos, por la causa, que es a beneficio, y que muchos amigos de Mariano que están acompañando en este evento, así que va a ser un fin de semana lindo y con muchas figuras. Domingo, 25 de noviembre, entonces en el Club Ferro. Te agradecemos mucho, Gonzalo, vamos a estar charlando más cerquita de la fecha. No sé si querés mandar un saludo a la familia. Un beso para todos, sí, para toda la gente de Tandil, y los esperamos el 25. Un abrazo, Gonzalo. Un beso grande, gracias.